Y estamos aquí en Boquete, vamos a explorar una casa que tenemos de entrega inmediata Aquí el residencial se llama Milan Village, así que vamos a entrar, vamos a explorar rapidito Para que vean que se pueden mudar a Boquete rápidamente Racionamiento para dos autos, entramos aquí, tenemos nuestra sala comedor, doble altura Salida a la terraza Tenemos lo del área de la cocina, área de la lavandería Papá Vamos a ver que tenemos para acá, para los cuartos Abrimos Tenemos el cuarto Tenemos el área de su walking closet Y tenemos su baño Buen baño, espacioso Cuarto principal Vamos a ver para acá Baño secundario Amplio, interesante Cuarto secundario Cuarto secundario Y Vamos a ver este de acá El tercer cuarto Así que este es el recorrido súper rápido De entrega inmediata en Boquete Milan Village Cualquier información Contactarnos al Pase 9-815-1000 Gracias por ver el video Gracias.